¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien, señores. Bueno, hoy vamos a reaccionar un videito de la Bripac, una unidad bastante especial española. Vamos a ver un día de preparación, cómo se preparan los paracetistas españoles en su día a día para realizar un ejercicio de salto en su momento, muchachos. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse al canal de una vez, parceros. Compartan el videito, dejen el like, que es supremamente importante y arranquemos. Bueno, señores, arrancamos este video. Bueno, aquí tenemos un capitán de la Bripac que nos va a explicar. Bueno, le estás explicando más bien a la periodista cómo es ese día a día de las unidades de paracaidismo como hay en el entrenamiento. Prácticas de instrucción paracaidista y embarque paracaidista es una de las muchas prácticas, de los muchos entrenamientos que diariamente realizamos aquí. ¿Es como entrenar en tierra lo que vais a practicar en aire? Efectivamente, se busca entrenar toda la secuencia que involucra un lanzamiento de paracaidistas. Están equipándose en este momento estos tres paracaidistas con la carga principal. Vale. Que es su mochila ya con el atalaje integrado para poder acoplarse al cuerpo y que salte con el propio paracaídas. El límite actual de paracaídas que tenemos en dotación son unos 160 kilos, incluyendo el peso del propio paracaidista, el armamento, la mochila y los dos paracaídas que llevan, el de reserva y el principal, que pesan en torno a unos 20 kilos. A ver, a ver, a ver, a ver. Siempre, siempre eso es pesadísimo. Bueno, aquí van a ser como un ejercicio para... Sería como el equipo de combate. Se van a lanzar de paracaídas con su equipo de combate, ¿no? No van tan ligeros, van pesaditos. Mi madre. Va a la espalda, no, colgando, más bien. ¿Cómo, colgando de ti? Sí. Cuando te tiras va colgando. Va a la espalda y la mochila va colgando entre el despiadas. ¡Ay, mi madre! El peso de las mochilas cuando se realiza un ejercicio de varios días, puede rondar entre 40 y 45 kilos. Casi el doble de lo que llevan ahora mismo, que lo llevan en configuración ligera. Es que ahí va todo, ¿no? Básicamente usted lleva todo en la mochila, ¿no? Su equipo, su armamento, su intendencia, ropa, botas. Bueno, todo lo que usted tiene que tener para caer en una zona de combate, ¿no? Y lógicamente se debe hacer de esa manera para que la persona, primero que todo, cuando lo tenga que hacer en la vida real, ya esté acostumbrada al peso que es el real para ese tipo de maniobras. Bueno, pues mire, esto más o menos es el equipo individual del combatiente. Lo más importante es lo que nos evita del frío y de la lluvia, que es el traje de tormenta, el saco ligero, la funda de IVAC, que es para, en caso de que haya lluvia o el rocío de por la mañana, no nos mocemos cuando estemos en un momento de descanso antes de un tema. Y la brújula para medios de orientación. Luego, los guantes de combate súper fundamentales también, junto con el casco y el agua y más la comida. ¿Es una maquinilla de afeitar, es eso? Es una maquinilla de afeitar, puesto que un paracaidista siempre tiene que estar... Bien afeitado, ¿no? Bien afeitado. Bien rasurado. Vale, vale. Me ha sorprendido lo de la maquinilla. Para las operaciones más largas, el personal realiza el lanzamiento paracaidista con mochilas mucho más grandes, más pesadas, con material para aguantar hasta 72 horas. Para que la apertura del paracaidista sea más limpia a la hora de salir por la puerta del avión, ves muy... Tienen ahí, vea, aquí les voy a mostrar... Bueno, este es el fusil. Este es el armamento. Este es el armamento. La gran mayoría de fusiles que tienen culata plegable son fusiles de paracaidista, ¿no? Porque hay unos que tienen culata rígida. Bueno, ya casi todos vienen con culata plegable. Casi todos los fusiles modernos vienen con ese tipo de especificación. Culata plegable. Pero normalmente los fusiles vienen con culata rígida, que serían los fusiles de infantería. Y los que se les dobla la culata serían fusiles para paracaidistas. Para unidades de paracaidistas. Salir por la puerta del avión es muy importante que la mochila esté bien compacta, bien comprimida. Ahí dentro está una mochila igual a la de la anterior compañera. Se le añadirá posteriormente el armamento a la propia mochila. O bien con la ametralladora... Mire, ametralladora. Ahí está la ametralladora. Es que las tienen bien cuidaditas. No, espere, echemos para atrás. Ya posteriormente el armamento a la propia... O bien con la ametralladora... Aquí está la ametralladora también, que es una ametralladora con culata plegable. Que es una ametralladora de paracaidista. Y ahí está en su... ¿En su qué? En su bolso. O en su lona. O bien con el fusil de asalto, en función del puesto táctico que emplee... Esto es un... Claro, esto es un fusil de asalto, sí. Esto es un fusil de asalto igual que el que tengo yo ahora mismo. Vale. Pero... O lo que está plegado como de esta manera. Vale. Para que sea mucho más fácil a la hora de realizar el armamento. El CLP Spuña lleva su mochila con el fusil de asalto acoplado a sobre la misma y el paracaídas de reserva en el pecho. Y el paracaídas principal a su espalda. Antes de realizar cualquier lanzamiento se le revisa tres veces. Dos en el área de embarque y una justo antes de subir. Cuando usted va descendiendo y va llegando al piso, usted no cae con la mochila dentro de las piernas. Sino que usted la libera y ella tiene una slinga, un lazo, por ahí de unos 10 metros más o menos, le creería yo. Un poquito más. Que cae primero. O sea, primero cae la mochila y después sí cae usted. Porque si usted caiera con la mochila, todavía amarrada a sus piernas, existe el riesgo de que se fracture porque el peso ya supera su capacidad. Entonces, porque lo que vemos ahí, los muchachos que tienen todavía la mochila pegada a las piernas, se hace solo para subir al avión. Cuando ya se desciende y se está llegando al piso a cierta altura, se libera la mochila. Decimos, empezamos, les tienes que levantar, ¿no? Efectivamente, se les mandaría en pie. Madre mía. Es que estela, ¿eh? Manda en pie a toda la asociada bomborrena. ¡Qué barbaridad! Lo siguiente que tocaría sería simular esa salida de la aeronave, que es lo que simula esta torre de aquí. Las torres. ¿A qué altura máxima os soléis tirar? En mi unidad, en la tercera compañía de la primera bandera, somos una unidad paracaidista en apertura automática. La altura máxima la son mil pies, que equivale, digamos, entre 350 y 400 metros aproximadamente. Una vez han simulado esa salida de la aeronave, lo que simulan es la toma a tierra. La toma a tierra, que es un momento muy crítico, para evitar lesiones con las piernas juntas, evidentemente, y siempre... Descomposición de la caída, la llamamos acá esto. Descomponer caída. Ese ejercicio se llama así, descomponer caída. Que dan de lado del viento, para evitar caer de frente o de espaldas al viento y evitar posibles y potenciales lesiones. Bueno, parceros, un video bastante cortico, pero muy entretenido. Vuelvo y repito, este tipo de unidades de paracaidismo aquí en Colombia no existen. Usted hace el curso de paracaidismo y lo pueden trasladar a cualquier otra unidad, que no necesariamente es una unidad de paracaidismo. A diferencia de en España, que hay una unidad específica, ¿no? De paracaidistas. Esto es a raíz, muchachos, ya de nuestro conflicto, porque nuestro conflicto es un poco más tedioso. Entonces, se necesita, es la gran cantidad de gente en el área de operaciones, allá en el monte. Hay gente que hace curso aquí en Colombia y nunca salta en su vida, solo los cinco saltos que hizo en su curso de paracaidismo. Hay gente que sí puede llegar a ser más salticos. Bueno, fin. Eso depende mucho de su vida militar. Muchos recuerdos, muchachos, con este video, vuelvo y le repito. Este tipo de video me gusta mucho porque vienen recuerdos a mi mente por cantidad. Hay muchas cosas que yo viví dentro de mi experiencia militar aquí en Colombia. El curso de paracaidismo es algo muy bonito. Es uno de los mejores cursos a nivel militar, creería yo, porque ahí supera usted muchos miedos, ¿no? Aunque usted siempre se va a tirar con miedo, de todas formas aprende a dominar ese pavor a las alturas. Y bueno, es un curso, vuelvo y repito, muy bonito. Ya saben, Comandos, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el videito, dejen el like y nos estamos viendo yendo en lo próximo. Ya saben que si tienen alguna recomendación de videos, ahí en la cajita de comentarios me pueden dejar el link. Yo los estaré revisando, si se pueden reaccionar, y los estaré trayendo al canal Comandos. Chao.